Es un peligro ese tipo de letras. Famoso grupero critica la canción Reggaeton Champagne de Bellacat. El famoso cantante de música grupera, Germán Montero, causó polémica en redes sociales, luego de un comentario contra la letra de Reggaeton Champagne, el éxito viral de Bellacat y Danny Flow. En un encuentro con la prensa, el sinaloense de 44 años explicó que no podía creer que el tema esté en tendencia, pues le parece que es demasiado explícito lo que presentan las nuevas generaciones en su música, y que no quiere que sus hijos las consuman. Se va a acabar el mundo. Escuché una canción de una muchacha, no me acuerdo cómo se llama ni quiero saber. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ya se acabó eso, dijo Germán Montero, quien aseguró que él no sería capaz de refaltarle al respeto a ninguna mujer con sus canciones. El grupero aseguró que no tiene nada en contra del intérprete, ni de quien prefiere ese tipo de éxitos musicales, pero opinó que es triste que las letras se distorsionen, a tal grado de no ser tan bonitas como antes, y que las nuevas generaciones las carguen de doble sentido o groserías. Es triste porque realmente, ¿qué les estamos inculcando? ¿Y qué estamos nosotros generando? Que despierten más rápido al morbo. Yo creo que es un peligro ese tipo de letras. Estoy muy chapado a la antigua, pero yo la neta prefiero quedarme como estoy, declaró. Para concluir, el también ganador de Masterchef Celebrity, compartió que no deja que sus hijos escuchen corridos tumbados, pero trató de explicarles por qué no son de su agrado, aunque no descartó componer algunos siempre y cuando no ofenda a una dama a través de la letra.